¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Nada, estuve mirando el desierto de allí, de donde grabé el episodio 27, donde estaba la pirámide y la quité y me morí de aburrimiento quitándola Este es el bosque, después hay bioma de las altas montañas y después está el desierto, ¿vale? O sea que estoy al lado, mirad las coordenadas, estoy a 100 cubos o a 200 Quiero subir aquí, ¿vale? No sé muy bien cómo, pero voy a subir Por aquí, por aquí, vamos a ver, por aquí La verdad es que esto es una estructura súper rara Vamos a quitar esto así un momento Epa, 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 así mucho mejor Vale, vamos a subir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto, un lugar perfecto para comenzar Eh, vaya No, 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 no A ver, ¿cómo hago yo para subirme aquí arriba? Piensa Rich Bueno, pues voy a tener que hacerlo esta Hola, 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 hola No, 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 no Vamos a ver, así Así, 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 perfecto Vamos a poner el far Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Un momento, vamos a ver Vamos a ver, por ahí hay bosque Y por ahí hay más altas montañas Alta montaña, alta montaña Vamos a ver Epale Vale, por ahí hay un riachuelo Mola Eh, 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 un cactus, un cactus Desierto, 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 desierto Guay, 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 guay Vale, pues, pues no lo vi Vale, pues voy a lanzar un underpearl para allí Uepale A ver, el underpearl por dónde va Uepale Cae, 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 cae Perfecto, chicos No he tenido que lanzar nada de agua Pues me parece a mí que vamos a explorar juntos este desierto Me dijisteis la mayoría que explorase más Muchísimo me dijisteis que me fuese hacia casa Pero, bueno, a ver si hubiese una villa La verdad estaría bien Eh, vamos a ir por ahí Epale, un desert well Oh, qué pena que no me sirva de nada Anda, y por allí hay algo de luz Mola Mola, la verdad Epale ¿Qué? ¿Qué dices? Oh yeah Oh yeah Oh yeah, lo he encontrado Lo he encontrado La última cosa que me faltaba de conseguir de Minecraft El cactus de 6 Pero si son súper rarísimos Vale, vale, genial, genial He encontrado el creeper eléctrico He conseguido el zombie pigman por un rayo He conseguido la oveja rosa El cactus de 6 Wow Te admiro, cactus de 6 Oh, soy el cactus de 6 De 6 bloques de altura Quiero decir que la verdad soy muy raro Pero menos mal que me has encontrado Pues te admiro, señor cactus de 6 Que te vaya muy bien Wow, en serio Pues aquí le hago un tótem Le hago un tótem con lana negra Así Vamos a ponerle aquí Vamos a ver Así Así Ahora viene un creeper y me explota Creo que me da algo Me da algo Y chicos Mucho cactus de 6 Pero creo que tengo una pirámide al lado Si señores Parece que va a ser un episodio Bastante, bastante Me parece que bastante chulo Vamos a comer Dos Vale, vale, vale Pues voy a recoger la arinisca Vale, pero solo voy a recoger esta arinisca La otra Dejaré las coordenadas De este de ser temple Vamos a ver Muy bien Vale, todo normal Perfecto Lo primero que voy a hacer es quitar la pressure plate No me gustaría cagarla Y lo siguiente Es quitar la TNT Así Perfecto Muy bien Anda, y hay una gruta por aquí Hay una gruta ¿Os imagináis una tancha y una hora? Bueno, como sé que no veis Pues No puedo hacer nada Voy a coger la TNT Un momento, chicos Vamos a cogerla Aquí A ver TNT Que TNT nada A ver, venga TNT Ahí Bien 18 de TNT Genial Perfecto Y voy a dejar la La arinisca Vamos a ver La arinisca Así Voy a coger toda esta arinisca Así Perfecto 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 Guay, 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 guay Vale, vale, vale ¿Qué habrá en los cuatro baules, chicos? ¿Qué habrá? Mmm ¿Quién sabe? Y también creo que puedo coger la otra arinisca Si no me equivoco No tengo el stack completo La arinisca La que es Con la cara del creeper No tengo el stack completo Así que también la puedo coger, chicos Guau Increíble Eh, 53 Vale 61 63 Uno más Puedo coger Vale Tengo el stack completo En efecto, chicos Aquí tengo arinisca cincelada Guay Esta pressure plate No la quiero Voy a dejarla ahí Anda Y hay aquí uno Este le tengo que dejar Hay aquí dos Eh, demasiados Demasiados, demasiados Demasiados Vale, así, así Y así Me hago unas escaleras Vale, estos palos No los quiero Así os lo digo Quiero coger esto de piedra Así puedo hacerme unas escaleras Así Perfecto Y lo que querría coger ahora es Vamos a ver Lo que quiero coger es Este tipo de arinisca La que tiene la cara de creeper Ya sé que se puede graftear chicos Pero yo estoy en contra De graftear esta arinisca Mola encontrarla en En lo En los desiertos Estos En las Pirámides A mi me parece más auténtico Vale, así, así, así Perfecto Vamos a coger toda la que pueda Bueno Realmente toda la que hay Así, así, así Vamos a ver ¿Cuánta hay? Tengo 50 51 por aquí Eh, ¿por qué no me deja coger? ¡Ah! ¿Por qué no me deja coger? Bueno Y aquí tampoco me deja coger Mmm, bugeado Bueno chicos ¿Qué os parece si miro Que hay en los baúles? Vale, oro ¡Oh, sí, a un diamante! ¡Oh, sí, a dos esmeraldas! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Perfecto No hay mucho oro Pero hay un diamante Y dos esmeraldas Vale, voy a equiparme el oro Y las Y los diamantes Perfecto Eh, voy a coger esto por aquí Voy a coger esto por aquí Voy a coger esto por acá Y así Perfecto Voy a dejarlo esto así Y voy a dejar esto A ver cómo lo dejo esto chicos Las tres esmeraldas las voy a dejar por aquí Los siete de metal Por acá Así Y tendría hueco para poder ponerme el En los ender chest Genial chicos Genial Otro desert Eh Desert Bueno, desert pirámide O como queráis llamar Pirámide del desierto Perfecto, perfecto, perfecto Un cactus de Bueno, bueno, bueno Increíble Ah, bueno, espérate Podría hacer así La verdad Un poco más pro Ya me falta un enderpearl Podría gastarla En subir aquí arriba Vamos a ver si tengo suerte A ver Ahí Vale, vale, vale Perfecto No, 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 no Maldito gripper No me gustaría que reventase Sería una pérdida de materiales Vale Voy a ponerme aquí las coordenadas Eh En este librito Vamos a ver Shift F3 Muy bien Me dijisteis que aquí era Menos Menos 147 Creo que era Así que Quiero subir arriba Bueno Yo lo recuerdo chicos Que aquí era menos 1607 O sea que No va a haber problemas Que yo me acuerdo Y ya sé que aquí pone monataña Pero es que era una monataña chicos Vale Pirámide Del desierto Vale Y ahora voy a poner X68 Y 65 65 Bueno La verdad es que no me importa Así que voy a poner Z Perfecto Y voy a poner Menos 1792 Genial Vale Aceptar Y esto Para aquí Para adentro Muy bien Me cojo el ender chest Con mi pico de toque de seda Y me voy a comer Dos melones Wow En serio No tengo palabras Para Para esto Increíble El cactus De 6 Es alucinante Vale Le he matado de milagro Muy bien Eh Voy a ponerme far Vamos a ponernos far Por si Por si Por si Hay algo más En este increíble desierto Pero Yo creo que no va a haber nada más Y si lo hay Es que ya Sería increíble Que hubiese algo más Eh Muy bien Malditos Creepers Que me están intentando Destruir Todo Así Perfecto Pues voy a explorar Esto por aquí chicos Y si veo algo Os lo digo Así que Hasta ahora Increíble Increíble Muy bien chicos Pues me salgo del desierto Ya que parece que no hay nada Y no creo que haya nada más Después de Un desert whale Un cactus De 6 bloques de altura Y Y un increíble Pirámide del desierto Con Con muchísimos materiales preciosos Así que Me voy hacia casa Eh Pero explorando Vale Para 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 contentaros a todos Voy a ir mirando A ver si encuentro algo interesante Y si veo algo Os lo enseño Y si no Pues nos vemos ahora en casa Pero lo dudo mucho Que divertido Que divertido Otro más Otro más Pollos Pollos muertos Tierra a la vista Genial Vale Quiero mi barquito Ah no puedo Vale Voy a poner aquí Mi enderset Un momento Voy a poner esto aquí dentro Voy a romper esto Rápidamente 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 He dicho rápidamente No Bueno que Ahí Y subo hacia arriba Vale Perfecto Muy bien Muy bien Diría que esta pradera Es la pradera De mi casa Y si En efecto Es la pradera De mi casa Mi casa Tiene que estar A 200 bloques Hacia allí Bueno chicos Bueno chicos 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 Que Habrá alguna sorpresa Al entrar en casa No se Bueno Me parece a mi Que esta ahí Casa Así que Vamos a matar a ese cerdo Vamos a matar a este cerdo Que esta aquí No se porque estas aquí Cerdo Vamos a matarte Ah si Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah si Genial Y bueno 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 Yo quiero saber Si Si hay algún Golem de hierro Que puede ser que haya Vamos a ver Así A ver Que Hola Cuadrado segundo Mejor que cuadrado primero Vamos a quitar esto Así Y vamos a ver Creo que no hay nadie Creo que no hay nadie A ver A ver A ver Déjame venir aquí Si Si que esta Genial Tengo un Iron Golem Chicos Wow Perfecto Pues Voy a venir por aquí Voy a entrar en mi casa Voy a quitar las coordenadas Que Son bastante feas Pero muy necesarias Y Que Que recuerdos De cuando yo venía a casa Y hacía mis Salas Aquí Vale Nos estaréis quedando Eh Solo has estado Un capítulo Fuera No He estado Un capítulo Y medio Muy bien Pues Vamos a ver Baúl de arenisca Ya lo voy a crear Nada Así Voy a dejar Toda esta arenisca Así Perfecto Guay Voy a subir arriba Y voy a dejar Eh Los huesos Aquí Voy a dejar El cuero Aquí Y voy a dejar También Lo que serían Los filetes De carne de vaca Y los de cerdo Guay La lana Va a ir aquí Toda la lana Así Perfecto Y me parece a mi Que lo demás Puedo Darlo Así un poco Por encima Vamos a ver Vamos a ir a Gusanator Que necesito comida Habrá comida Habrá comida Habrá comida Bueno Bueno No hay tanta comida Como esperaba Pero Vamos a Recogerla Toda Y chicos Me gustaría Mucho Hacer ya Lo de los aldeanos ¿Vale? Porque me parece Bastante Necesario Eh Pero claro No se muy bien Como terminar De hacerlo Vamos a ver Si Si hay algo Por aquí Vamos a ver Hola Hola Que tal Narizón Que eres un narizón Vale Vamos a ir por aquí Uff Cuanto aldeano Cuanto aldeano Chicos Vale ¿Sabéis que voy a hacer? Voy a ir a recoger Mi granja De Mi huerto De Caña de azúcar Y ahora vuelvo Muy bien Pues tengo todo esto Lleno de libros ¿Vale? Eh Me gustaría Ahí 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 Perfecto Una esmeraldita Otra esmeraldita Otra esmeraldita Tengo Se me están regenerando Los libros Porque tengo tirados Unos cuantos en el suelo Ahora ya no Bueno pues nada Cuando tenga todas estas esmeraldas Eh Oh no, 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 no ¿Qué he hecho? La pifié La pifié Vaya por Dios La pifié Vamos Buah Ya me he cancelado el Ya me he cancelado el El trato Me caches en amar, eh A ver qué Y uno de estos tampoco Buah Pues vaya de caca, eh Me he cancelado el contrato Bueno pues Ahora tocará Hacer De esto Así y así Eh Perfecto Así y así También Genial Bueno pues voy a hacer de estos Por aquí arriba Vale Ahora Anda Otro iron golem Genial chicos Ya tengo dos Voy a hacerme papeles Así Perfecto Y voy a hacerme más papeles Guay Y Guay Y Guay Vale chicos Y voy a comerciárselo todo A Al de Veinte creo que era Vamos a ver Anda este Perfecto Dame más Dame más Dame más Guay 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 Vamos a ver Así Vale Quiero más esmeraldas Quiero más esmeraldas Genial Yo creo que cuando se le agota Lo que es La paciencia Con el mismo Contrato Con la misma oferta Me quita De la ventana De comercio Y Me empiezan a salir Las espirales Rosas Creo O si no es porque se ha alejado Mucho O algo Vamos a ver Muy bien Voy a conseguir Treinta y nueve esmeraldas Con esto Y la verdad es que Wow Mola muchísimo Conseguir esmeraldas Por esta tontería Voy a hacer unos libros Encantados Y Y ponerles de nombre E E E E E E Te vendo E Vale 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 Te doy una esmeralda por E Oye ¿Quieres el libro E? Que ya tengo uno Bueno bueno Te doy otra esmeralda Y Y así es todo Así que Vamos a A ver Así Perfecto Es un poco cansino Yo creo Pero bueno Es lo que hay Eh Así Y Así Con shift click Solo funciona la esmeralda Vale guay Eh Tú quieres más Tú Ahí Veinte hojas Perfecto Guay Esto por aquí Esto por acá Guay 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 Ha dejado de llover Eso también me mola Perfecto Así Y Ya no tengo más Que moverse Muy bien Pues he conseguido 52 esmeraldas La verdad es que mola Y Creo que voy a empezar a A preparar la sala De aquí abajo Porque me parece Muy muy imprescindible Ya que me están cansando Todos estos aldeanos Me están aburriendo ya Quiero nuevos aldeanos Así que Bueno 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 Eh Anda que lo que me ha pasado Antes con los zombies Ya Espero que no vuelva a pasar Bueno da igual Eh Vamos a venir por aquí Nivel 28 Vale Necesito una espada Vamos a ver Vamos a ver Es que me gustaría llegar Al nivel 30 En este episodio Porque en el siguiente Voy a hacer los aldeanos Si o si Eh De todas formas Vamos a ver Si por aquí queda Algún resto De De algún zombie O algo Es que quiero analizar La zona Porque que salgan Tantos zombies Aquí cerca No No me ha hecho Mucha gracia Eh Vamos a ver No hay nada de nada Vale No hay nada de nada O sea que solo se han Spawneado esos zombies En mi casa Mmm Interesante Pero a la misma vez Al mismo tiempo No me mola mucho Vale Perfecto Cuatro con acciones y medio Voy a venirme por aquí chicos Voy a preparar un poco esto Y ahora nos vemos Muy bien chicos Pues nada Estoy aquí Un poco de cacería Tras Haber preparado un pelín Lo de los aldeanos Pero ya os digo Una tontería Lo que he estado haciendo Eh Vale Voy a ir ahora hacia casa Y Y Vamos a ver Si me spawnean Otra vez los zombies esos Porque si me spawnean Una burrada de zombies En casa O sea dentro de casa No tiene sentido Voy a comerme una escaleta No 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 Así perfecto Voy a conseguir nivel 30 chicos Y Bueno no Mejor me meto en casa ya Voy a matar a estas arañas Y este esqueleto Dos esqueletos Vale Araña fuera Oye que araña Ahí Guay Guay Perfecto Vale Uf 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 Cuanto monstruo ¿no? Incluso diría que hay un enderman Dentro de mi casa No estoy seguro del todo Pero me va a parecido ver Vale vamos a matar a la araña Vamos a matar al esqueleto Así Guay Y al zombie Y Me parece a mi que Que me voy a meter Dentro de casa Aunque es que ya soy nivel 29 Me gustaría llegar al nivel 30 Ahí está el enderman Que os decía No estaba dentro de casa Vale Ahí viene Vale vamos a darle Así Se va a caer en la rapina Ya lo estoy viendo Vale vamos a darle a este creeper ¿Dónde está ¿Dónde está el enderman? Ya empezamos con los enderman trolls Que se transportan en los peores momentos Ah Enderman trolls Malditos Vale voy a Venir por aquí Y voy a matar este esqueleto Pues vale Así Que mate Así Perfecto Eh Voy a matar estos zombies también Malditos zombies Que dentro de mi casa Así A la buena de ellos Vale Mmm Me están dando demasiado Me parece a mi Ahora mismo estoy en peligro Voy a comer Dos chuletas de cerdos O tres incluso Y nada chicos Estoy a punto de llegar al nivel 30 Eh Me voy a encantar probablemente Un pico Porque Porque necesito Anda Una pala Porque necesito Eficiencia No Necesito Sick touch Porque con la pirámide Gasté mucho Sick touch Eh Porque tenía eficiencia 4 Y por lo tanto Me picaba mucho más rápido Entonces Pues Pues me parece a mi Que en cuanto llegue Voy a ir a encantarme Voy a mirarlo Rápidamente Lo de Lo de los zombies Y Y eso Así que vamos a matar A este creeper Que hay por aquí Que me está dando guerra No, 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 no Vale Me lo he tragado enterito Con patatas Con ketchup Con mostaza Con todo Vamos a matar a este estúpido esqueleto Así Ahora es cuando llego Allí abajo A mi casa Y Está lleno de De zombies Comiéndose a todos los aldeanos Creo que dejo de jugar al minecraft Si eso ocurre Vamos a Matar a esta daña A ver A ver si me da ya Los tres de experiencia Que me tenga que tirar aquí Para conseguir nivel 30 Joder Maldito Maldita Experiencia Muy bien Pues Me voy a tirar por aquí Menos mal que tengo dos iron golems Vale Voy a tirarme aquí Que va a ser más inteligente Yo he escuchado un zombie Os digo que he escuchado un zombie Estoy escuchando un zombie Ah no Pero no aparece nada Vale Espero que aquí estén todos mis aldeanos Perfecto Todo normal Voy a encantarme Un pico Vamos a ver si tengo suerte Vamos a ir por aquí Hola Vamos a dar a la segunda mujer Que lo voy a dar a la primera ¿Ha pasado algo? No Vale Voy a venirme por aquí Voy a hacerme un pico de diamante Y ahora nos vemos Encantándolo Muy bien chicos Pues Espero que os haya gustado mucho Este episodio La verdad es que la pirámide Me ha sentado muy bien Y más el cactus de 6 Y nada Espero que me salga un buen conjuro Y en el próximo capítulo Ya sabéis que voy a hacer lo de los aldeanos Así que Espero que tenga mucha suerte ahora Y hasta otra Bueno Bueno La verdad es que no me convence mucho Es que ya tengo una igual No me mola ¡Suscríbete al canal!